Buenas tardes. A cinco minutos ya para el cierre del contado, definitivamente la sesión de hoy va a ser claramente negativa en Europa. Tenemos al futuro del DAS bajando 0,94%, el del Eurostor 0,78%, el del IBEX 0,59% y en Estados Unidos, como siempre, como si no fuera con ellos la cosa, tan solo baja el Standard & Poor's 0,16%. No hay ninguna razón importante para justificar las bajadas. Las crónicas van a decir que ha habido resultados empresariales europeos negativos, que algunas noticias corporativas no han sido favorables, pero realmente con cosas mucho peores que esas en otras ocasiones no hemos hecho caso. Papelón y hay que mirar el aspecto técnico, que es un poco el que nos explica la situación. El futuro del DAS, tras una subida en vertical que le había sobrecomprado muchísimo, se ha encontrado con el primer obstáculo en forma de media de 200 y pues le ha aparecido papel. Es muy normal, porque llevaba subiendo desde 9.300 hasta casi 10.150 y en algún momento tenía que corregir. Mientras, Estados Unidos sigue exactamente igual. La resistencia a la bajada es apoteósica, hacía muchísimo tiempo que no se veía algo así. La sobrecompra es monumental, pero a lo máximo que hace es moverse un poquito en lateral a la espera de que sigan los acontecimientos en cuanto a la campaña de resultados. También ha sido negativo el hecho de que el FMI haya bajado sus previsiones de crecimiento en parte por todo el lío del Brexit.